Todo David que está aquí esta noche, usted posicionalmente está en Cristo. Dios lo ha confirmado, en elección, llamando, ungiendo, posicionando. Él lo escogió a usted y lo llamó. Lo escogió y lo llamó. Después, Él lo ungió a usted con el Espíritu Santo. Y ahora Él lo ha posicionado a usted en el cuerpo de Cristo. Cada uno de ustedes son Davides. ¿Dónde está el Goliad? ¿Quién es el Goliad, hermano Branham? Ese cáncer que le está consumiendo, es cierto, ese tumor que usted tiene. Esas cataratas en sus ojos. Ese brazo lisiado. Todo mira eso y dice, no se puede. El diablo dice, vale más que dejes de creer. Vale más que te calmes porque nunca más vas a recuperarte. Tu médico lo ha dicho. Los demás lo han dicho. No puedes recuperarte. Pero el Cristo que hizo que usted dejara de beber, fumar, mentir, robar, que lo salvó de una vida de borracheras, de iras, de pecado y de un sepulcro del diablo. Si Dios puede hacer eso por usted, Él puede salvarlo de su tuberculosis y de su cáncer. ¡Es un goliad! ¡No tomes este goliad! ¡Stand in the name of the Lord Jesus and challenge him to the showdown! ¡Amen! ¡Haloudi! ¡I feel religious! ¡Ese es un goliad! ¡No soporte su alarde! ¡Párese en el nombre del Señor Jesús y rételo a un enfrentamiento! ¡Amen! ¡Aleluya! ¡Me siento religioso!